Esta es la triste historia de aquel tan inesperado día donde la vida la preciosa cobró aquellas vidas 3 de febrero del año 2007 un accidente al norte sorprendió Es sardinata en la mina la preciosa con cametano un túnel explotó 3 de febrero del año 2007 un accidente al norte sorprendió Es sardinata en la mina la preciosa con cametano un túnel explotó 32 hombres quedaron atrapados en la explosión que produjo aquella mina Nadie pensaba que en esos subterráneos aquellos hombres perdieran sus vidas Para todos mis compañeros mineros hombres incansables Sus familiares hoy se encuentran llorando Porque han perdido a sus seres queridos Unos perdieron a sus padres y hermanos Otros perdieron a su esposo y sus hijos Sus familiares hoy se encuentran llorando Porque han perdido a sus seres queridos Unos perdieron a sus padres y hermanos Otros perdieron a su esposo y sus hijos Esto es muy duro perder los compañeros Que año tras año con uno al laborado Y a mí me duele porque eran mis amigos Y allá en la mina todos somos hermanos Esto es muy duro perder los compañeros Y año tras año con uno al laborado A mí me duele porque eran mis amigos Y allá en la mina todos somos hermanos Gózalo Ramón Rodríguez, el popular guacharaco Ya me despido de todos mis amigos Con un dolor dentro del corazón Que me perdonen si yo los he ofendido Este homenaje les hice con amor Ya me despido de todos mis amigos Con un dolor dentro del corazón Que me perdonen si yo los he ofendido Este homenaje les hice con amor Esto es muy duro perder los compañeros Que año tras año con uno al laborado A mí me duele porque eran mis amigos Y allá en la mina todos somos hermanos Esto es muy duro perder los compañeros Que año tras año con uno al laborado A mí me duele porque eran mis amigos Y allá en la mina todos somos hermanos ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!